La verdad que a uno le duele en el alma Esto es un estilo del sudor, es un estilo de vida Amo estos colores, me quiero quedar a vivir acá Me duele mucho el hecho de que en algún momento me voy a ir No se nos puede reprochar nada de eso Hoy cada jugador mío se ha dejado los huevos en el campo Porque es su obligación y porque sienten el escudo Y no voy a permitir que nadie dude de eso Resultado, sí, horrible, horrible Pero nada más, no permito a nadie que dude de ninguno de mis jugadores Porque cada partido demuestra que merece vestir ese escudo Y no permito a nadie que nadie nadie le desache Y no permito a nadie nadie que nadie se entendió ¡Gracias!